En un momento de mi vida de muchos cambios, de mucha incertidumbre, de comenzar de cero, me encontré con una frase que dice así No estás aquí para luchar, estás aquí para disfrutar y para vivir en paz. Desde entonces he dedicado mi vida al desarrollo personal, a acompañar a miles de personas a vivir una vida plena, a vivir una vida con sentido. He utilizado en mis programas, en mis talleres, en mis retiros online y presencial técnicas de programación neurolingüística, de mindfulness, de hipnosis y otras técnicas maravillosas que ayudan a muchísimas personas en todo el mundo. En esta ocasión te traigo una jornada muy especial porque he unido las técnicas de PNL, programación neurolingüística, mindfulness e hipnosis para que tú tengas una experiencia de un día maravillosa y puedas conectar con tu grandeza y crear una vida plena. He llamado a estas jornadas, suelta, confía y crea una vida con sentido. ¿Qué vas a encontrar en estas jornadas? Vas a encontrar un encuentro maravilloso con muchísimas personas que están dispuestas a hacer un trabajo, un cambio con ellas mismas para conectar con su esencia, dejar atrás todo lo que les está bloqueando del pasado con técnicas de PNL, conectar con el presente con técnicas de mindfulness y anclarse a la confianza y observar con tranquilidad y con alegría un futuro prometedor a través de la técnica de la hipnosis. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hora española. Si quieres unirte a mí y a todo el grupo maravilloso que se está ya formando dale clic aquí abajo y únete a nosotros. Además quiero decirte que hay un regalo muy especial para ti vas a tener un audio de autoinosis que vas a utilizar de forma diaria para seguir con tu trabajo en este proceso de cambio y transformación tan maravilloso. Si quieres de una vez por todas dejar de lado el miedo, la incertidumbre, la duda y conectarte con la alegría, con la tranquilidad, con la confianza únete a mí y a todos nosotros en estas jornadas maravillosas de PNL, Mindfulness e Hipnosis. Vamos a vivir una experiencia preciosa ya sabes que el grupo es muy poderoso cuando hacemos ejercicios juntos la energía se eleva y hacemos los cambios en ese momento todos los cambios quedan en el subconsciente y van surgiendo los milagros en el día a día. Confía en este momento y vente conmigo y todos nosotros a estas jornadas maravillosas. Allí nos vemos.